Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Llevé en la cama y me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi gente tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi gente tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenía en empty Me sentía fea como Betty Y ahora soy pretty En la disco bándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi gente tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi gente tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Pa' que le dijo que nadie me lo hará como él Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente macabrón porque ya la coroné No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free Ropa que no valía la cambié por valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending Y yo lo que pero flexi Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueñe algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters Una nena buena con piquete maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero en cerro en la cabina Sin pizarra nadie, yo siempre ando en la mía De noche una rosera de día, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Sí, pero tú bien puedes A eso, dale, hijos Chimba Me encantó La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No puse que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows Tu partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No puse que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No puse que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, me Pero yo te coge Barranquilla me da yo Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo ¿Qué? ¿Qué weputas ganas tengo de besarte? Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Es como te guayeteo, fumeteo En la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La aporte y pregunte y hace más de un mes Dejate con el bote Que me quitan que me tengo de besarte Y esa foto y 아닌 gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Por verte Por, 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 lola weh expectations 万 lo haces Kanate el ser Bello Voy a aparecer Quiero En 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 ¡Suscríbete al canal!